en el centro aquí de la ciudad, en una cisterna. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Gaby, buenos días Indalesio. Antes de empezar el largo reporte, le voy a hacer una aclaración con respecto al video que mostraban sobre la pelea esa que hubo en Benjamín Arau y Coronel Suárez. Esa pelea se produjo a escasos 15 metros de la sección Alonso. Si ustedes ven, la imagen se ve un edificio muy iluminado y esa es la sección Alonso, para tener en cuenta el nivel de violencia que se vive en las calles tucumanas que se pueden pelear en la puerta de una comisaría. Es realmente inédito. Sí, sí, sí. En la imagen se ve que una de las chicas saca una botella o del auto o de algo y la deja como en el cordón también de la vereda, ¿no? Exacto. Es tremendo. Y esta zona, esa zona, son permanentes los conflictos porque... Ahí ven, ahí se ve la chica que saca la botella del auto. Sobre Benjamín Arau hay dos boliches. Ah, mira vos, yo ni sabía, pero decía, no hay ningún boliche. Cerca de la... cerca de la... frente de la... de la Facultad de Filosofía y Leyes. Ah, tenés razón. Claro, claro. No me había ubicado en la zona. Tenés razón. Y en el centro de natación y gimnasia, digamos. Claro, claro. A la par del estadio de hockey. Sí, 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 sí. Vamos a empezar con una agenda bastante cargada. Vamos a hablar primero del caso ocurrido el sábado, que fue realmente un caso tremendo que lleva a la reflexión de distintas situaciones. ¿Es lo de las chapas que veíamos? No, ¿lo de Miguel Vega? ¿Cuál? Era de Alfredo de la... No sé de quién está hablando. Ya no sabemos. El robo de chapa. El de la chapa, ¿eh? Ese es el chapa. Ahí está. Sí. A ver, contanos. El sábado, cerca de las 6 de la mañana, un hombre de 65 años se dirigía a su trabajo. Ajá. En la avenida de Circunvalación y Pedro Miguel Arau descubre que hay una persona cargando una chapa de gran dimensión, cruza imprevistamente. Esa persona a bordo de un gol lo termina impactando y por el golpe cae en la calle y viene una camioneta y lo termina aplastando directamente. Esta persona muere, el conductor de la camioneta, se paran los dos automóviles y de pronto viene un grupo de familiares de la persona que había perdido la vida. Que sería el que llevaba la chapa. Exactamente. Exactamente. Y empiezan a amenazarlo, insultarlo. El conductor de la camioneta huye del lugar y queda esta persona mayor en la escena del accidente. Los familiares lo agredieron salvajemente y terminó siendo hospitalizado. En un momento estuvo en estado crítico, pero paulatinamente se va recuperando. Eso fue consecuencia de un robo generado a un galpón de la zona en la que el propietario después fue a la seccional cuarta y reconoció la chapa como uno de los elementos que le habían sustraído minutos antes. Que esto también tiene que ver con otra muerte, con otra situación violenta como la que está relatando en estos momentos Matías Aguas. Que supuestamente esta persona trató de, chocó al tratar de escapar de un robo. De un robo de moto, pues, otra vez, digamos. Por otra parte, ahora vamos a hablar... ¡Gracias! ¡Gracias!